Hola que tal Saúl, buen día, gracias por tu compra aquí está el celular que hiciste a favor de adquirir te lo voy a enseñar como luce está completamente limpio es nuevo viene con una memoria M2 incluida, viene con su pila viene con su cargador viene con sus manos libres también, son originales y de regalo te voy a enviar en esta ocasión este destornillador con dados y puntas lo que vamos a hacer ahorita es ponerle un chip de prueba normalmente yo para abrir el celular lo que hago es que me pongo algo así como un hulito en la mano y se desliza hacia atrás así después se le pone el chip aquí está el dibujo como debe ir va hacia arriba así como está yo me ayudo de algo para introducirlo hasta adentro que quede atorado ahí suena, clic y después se mete la pila me da la pila para adentro y lo voy a cerrar ahí queda sale el celular se enciende de aquí atrás aquí tiene un botón negro se le oprime ok debes de sentir como que tiembla tantitito y entonces quiere decir que ya empieza a funcionar el celular sale ahí está dice modo le damos aquí español le vamos a seleccionar asistente le voy a decir que no desactivar que sí asistente no aceptar ok ya tiene señal dice Telcel y tiene señal entonces voy a hacerle una llamada de prueba mira la pila está llena totalmente si retiene carga va a hacer una llamada de de prueba de un teléfono el otro teléfono está muy cerca entonces puede ser que se oiga un poquito la distorsión va la llamada ya está ya entró voy a contestar aquí bueno 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 ok voy a finalizar la llamada ok como veis está funcionando correctamente para Telcel también funciona para Movistar si me meto aquí a menú si aquí nos podemos mediar bien si ese trackball funciona correctamente no está duro no está suave está como debe de estar si bien el trackball ok regresar hacia acá atrás ahí está seguimos dice Telcel y seguimos con señal si ahí está el celular este es el que te voy a mandar como puedes ver no tiene problemas te mando saludos así así no tiene problemas así